hola amigos de nuestro canal hoy les quiero enseñar un excelente truco que les permitirá tejer dos hileras en una si así como lo oyen como quien dice vamos a matar dos pájaros de un solo tiro ese truco les permitirá avanzar más rápido sus proyectos y hasta quitar la ansiedad de terminar más rápido es increíble verdad bueno vamos a empezar aquí ya tengo una base normal de puntos altos ahora de aquí vamos a enseñar el truco vamos a subir 5 cadenas vamos a tejer en la tercera cadena de arriba hacia abajo en la tercera ahí vamos a empezar a la mos y giramos agarramos hilo y en la que sigue que sería esta vamos a jalar una 2 3 y 4 jalamos 4 veces seguimos aquí vamos a buscar las dos salitas que se ven acá así jalamos tomamos hilo y en la siguiente ahí volvemos a jalar una 2 3 y 4 seguimos buscamos las dos salitas 2 3 y 4 buscamos las dos salitas así así tomamos hilo y en la que sigue formamos el pilar alto abajo y el de arriba aquí se van formando las dos vueltas seguimos 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 1 2 3 y 4 y así vamos a ir trabajando aquí terminamos nuestra puntada así nos quedó terminamos acá así y para empezar la otra hilera entonces vamos a subir 5 cadenitas 5 giramos el tejido y aquí en la tercera cadena de arriba hacia abajo vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la ronda anterior jalar entonces acá en esta no vamos a tejer vamos a tejer en la siguiente así y aquí y aquí jalamos 1 2 3 y 4 así agarramos las dos alitas tomamos hilo y así y así vamos a ir trabajando lo mismo vamos a hacer lo mismo tomamos hilo tomamos hilo una vez más así me encantó esta técnica comenten si a ustedes también les gustó y si ya la conocían espero les haya gustado este tutorial y que esta puntada les pueda servir para muchos proyectos vamos a ver vamos a ver vamos a ver